Gabriela, te puse antes que mis clientes. ¿Quién dicen que el cliente tiene la razón? Pero no, yo prefería a mis empleados. ¡A ti, Gabriela! ¿Y cómo me pagaste? Robándome, mintiéndome, haciéndome quedar mal. ¿Y sabes qué? Porque estabas tan distraída, tan ocupada con tu amiguito, ¿no te diste cuenta que el chofer del taxi era yo? Te pagué con el mismo billete porque tú estabas acostumbrada a que estafara a los clientes. ¿Qué, jefe, o sea, que usted hizo todo esto? No, 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 no. Usted no le va a creer a esta recién aparecida. ¿Perdón? ¿Recién aparecida, dijiste? Pues sí. A ver, queridita, para tu información, yo no soy ninguna taxista. Tampoco me quiero quedar con tu puesto. Y una vez te informo, yo también soy dueña de este restaurante porque resulta que yo soy la hermana de Fernando. No, jefe. O sea que... ¿Son hermanos y socios? Sí. Hermanos y socios. Y de una vez te informo que estás despedida. No, por favor, por favor, discúlpenme. Miren, miren, lo que yo hacía era en realidad porque me faltaba el dinero. Pero, 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 por favor, les prometo que no lo vuelvo a hacer. Pero fuera. Por favor. Que estás despedida. ¡Fuera de aquí! Y sal con tu amiguito. ¡Fuera, fuera los dos! Sinvergüenza. ¿Hasta dónde puede llegar la gente por ambición? Sí. Tenía un buen trabajo aquí y lo desperdició. Gabriela, te acabas de quedar sin trabajo. Por cierto, aquí está tu liquidación. Pues no me importa quedarme sin trabajo. A la final me dieron mi liquidación. Y con este dinero nos vamos a ir de viaje por todo el mundo. Gabriela, tienes muchísima razón. Tienes tanto dinero. Después ya voy a hallar la forma de... Calle. ¿No te das cuenta? ¡Ese dinero es falso! Te pagaron con la misma moneda, Gabriela. No, 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 no puede ser. No. Con esto yo estafaba a mis clientes. ¿Cómo me hicieron lo mismo? Ay, son unos desgraciados. Lo mismo. Recuerda que dijeron que van a llamar a la policía. Yo me voy. Si quieres, me sigues. Pero igual tienes que pagarme. He trabajado aquí. ¡Ábrame la puerta! Me quedé sin trabajo y sin dinero. ¡Ábrame la puerta! ¡No! ¡No!